turno restante para que la guarnición sea eliminada por desgaste 56 fagentero hola mi gente, sean bienvenidos una vez más hoy seguiremos jugando el Warhammer 3 con la campaña de la facción de Bresil al Tosselfos que empieza la historia por aquí con el Tario al mando de todo y bueno, ayer nos quedamos en este estado bueno, ayer fue el capítulo 28, es el 39 capítulo 29, nos quedamos ayer en este estado de las cosas y hoy seguiremos con esto ya yo dije que pronto terminaré esta serie yo creo que le quedan unos capítulos posiblemente sea el penúltimo, capaz que el último pero creo que el problema es, o sea no hay ningún problema, simplemente es que miren la fuerza que tengo tengo demasiados territorios tengo 23 ejércitos imparables o sea, el enemigo lo de vez en cuando causa una que otra baja, pero no los paran mucho a la larga y termino avanzando mucho y... no sé no sé lo único que estoy esperando así un poco intentando alargarlo para que aparezca la cuarta condición de victoria o sea, el evento que es lo que más me interesa así por la simple y única razón de que entonces creo creo que por la sorpresa de que aparezcan facciones por aquí o por allá por donde vayan a aparecer las facciones que vayan a hacer del evento la batalla como que cambie un poco el rumbo de las cosas me hagan la vida un poco más difícil pero si no pasan los próximos capítulos en este o en el que viene mañana yo creo que lo voy a dejar ya ya voy a abandonar esta serie de dos formas ya he enseñado todo lo que se puede enseñar todo lo que podríamos lograr ya les he enseñado cómo funciona lo de la influencia les he enseñado cómo es mejor jugar con los altos elfos o sea, voy a jugar de otras maneras pero yo mayormente con las facciones del del orden yo tiendo a jugar a distancia porque sus unidades a la melee no son tan fuertes como a uno le gustaría no son tan fuertes como las escadas las escadas terminan venciéndolas siempre así que mejor siempre contar con unidades de apoyo que disparen de lejos no serán tan fuertes la melee pero ese no es el trabajo que tienen que cumplir al final y bueno la única razón por la que hemos seguido esta serie es porque ustedes han querido y porque a mí me ha gustado pero ya estoy llegando al punto en el que ya no no le veo chance al enemigo pero bueno empecemos hoy y con quien nos quedamos es con Balin vamos a ir a estropear la cabeza a esta gente aquí o vamos para acá me gustaría eliminar una afección o sea, eliminar a Bretonio primero y después regresaré y despegaré aquí porque no me puedo dejar que hay con tierras para atrás la verdad que no pero si eliminamos a Bretonio es una afección menos enemiga y con eso muere la afección y ya nuestra lista de enemigos se reduce un poco más bien entonces Balin Lodule si, hay que perseguir a este de aquí pero le voy a quitar con Balin toda su tierra a menos que haga algo para defenderlas vamos a empezar a mover un poco a Caladriela más porque quiero que esté más o menos o sea, más o menos el punto aquí más o menos en esta área llegando y después vaya bajando para acá y después subir de nuevo con él para que siga patrullando aquí así que vamos a que baje y pues les digo en serio que tengo el mayor problema es los army esos random que aparecen que no sé cuándo ni dónde aparecerían entonces es mejor tener a Caladriela o algún army por aquí sé que en este caso es de Caladriela para defender en caso de que haya falta ya que los territorios estos de aquí atrás de estos escados están creciendo constantemente yo les estoy metiendo todo el dinero que tenemos y ya les estoy metiendo tanto que ya ni me alquino o sea, no puedo ni gastar todo mi dinero del turno así de tanto y bueno es una cuestión de que no quisiera perder nada por ahí atrás, ¿no? he metido mucho tiempo y mucha economía parece que con eso movimos a todo el mundo entonces vámonos a los puntitos a ver, a ver vamos a darle armadura completa valín, hermano tú vas en un dragón ¿tienes salvación especial? no, resistencia a los proyectiles tienes pero no me interesa tanto entonces vamos a mejorártela a mí ya no se puede mejorar por lo menos lo básico lo tiene entonces vamos a hacer valor antiguo para aumentar tu fuerza ¿fuerza? esta parte no la había leído o sea, no la había notado fuerza del arma más 3% fuerza del arma más 10 a luchar contra los elfos oscuros ajá fuerza más 15% a luchar contra los pieles verdes cañer los elfos oscuros hola o sea, se vuelve más fuerte si hay enemigos de este tipo entiendo, entiendo y en el segundo nivel sí, ajá eso no está mal no está mal no me hayas fijado o sea, que por si te subas fuerza y después te sube un plus más si estás luchando con una especie determinada eso está muy bien laia queen vamos a bloquear el ejército Tyrion me lleva al final al nivel 40 vamos a darle mentor y Venola la vigilante héroe del army de Tyrion ahí ya que le enseñamos supongo que limpiar así reducimos la corrupción en la provincia en la que esté la mente dado que es un efecto constante bien la reina por siempre que te damos a ti toque de la reina eterna ataca con pocas para luchar contra condes, vampiros costados, vampiros y reyes funerarios no sé yo vamos a alegrar a la estratega y seguir mejorándola bien con eso nos vamos directo a Eldevar Eldevar ya tiene que curar el figa tiene la magia mejorada entonces supongo que nos queda mejorar el army vamos a ponerle esto para aumentar los ingresos a toda la facción de edificios de industria en un por ciento y después mejoramos seguimos mejorando su army ya que no tiene más nada a ver vigilo eres el héroe de Eldevar entonces vamos a darte estudiantes para aumentarte la salvación especial y vamos a subir la armadura así aguantas tres veces más que aguantaba antes que gastar esos puntos vamos a darle potencia no esperense hechizo al final yo no lo uso el problema es que es un hechizo de la magia del cielo y es un hexa que tiene todos los jefos locos de estos al final no está mal pero como se mueve en forma letra a mi me da miedo que me den vamos a mejorar mi army entonces o sea las habilidades para mejorar el army hoja de escudo y contigo quédate la cura del figa todavía sigue saqueador tú tienes ya la cura del figa bien entonces vamos a darte magia bien amara con favor de isha de primerito y ahora vamos a seguir mejorándote tu desempeño en la pelea bien jesse hoy ayer demostraste ser yo iba a decir hoy pero no ayer demostraste tener tener mucha habilidad con la magia le dimos ahí a los piratitas de una manera violenta pero vamos a dar tu primer celebre intimidante y ahora vamos a ver qué hechizo debemos dar que puede darnos un poco más trabaja en dragón y su instalación no estaría mal y la salvación tampoco estaría mal vamos a subir primero la velocidad y después subimos la salvación valor antiguo madeline hay que subirte la magia para que seas igual que jesse cura elfica y asentucia ancestral entonces asentucia ancestral siempre o sea reduce las probabilidades del enemigo de que caigas en su emboscada por decirlo así no es tan útil porque cuando no te emboscan no eso pero por lo menos me sirve en general y evita que me atrapen de sorpresa un poco al menos pero más bien estoy yendo para acá para conseguir celebre intimidante para aumentar el mantenimiento o sea reducirme el mantenimiento del arme aumentar el movimiento en campaña y otras cositas pero si esas son las dos que más me interesan siempre difícil de dan a la rana y miriel la vigilante vamos a verte explorar para poder encontrar con más facilidad objetos mágicos bien entonces hay que equiparle cosas a esta gente por lo que veo vamos a seguir repartiendo aquí unas cositas tenemos auxiliares sí ok aquí le podemos dar más esta está arriba de auxiliares tenemos un objeto nuevo que no sé cuál es a ver a uno en caso entonces bien con esto terminamos por ahora con los puntitos ahora vamos a la construidera y veamos cómo seguimos después con la diplomacia bien con eso hoy probaremos o sea ya terminé gastando el dinero posible con eso hoy compraremos mi teoría equilibrado si sube ambos edificios al mismo tiempo o sea economía ya sabemos lo que significa es el sitio también y ahora la cuestión es equilibrado imagino que subirá ambos edificios a partir del turno que viene y esto es simplemente para demostrarle comprobarlo para que ustedes sepan cómo funciona la construcción automática ayer fue que lo empezamos a explicar el problema es que creo que mostrar es mejor porque si lo explico puede que se entienda mal lo que digo o yo lo explique mal porque me equivoco en una cosa o me meto tanto en la explicadera que al final no digo nada cosas así por eso lo quise mostrar al final en esta serie de forma yo también estoy aprendiendo cómo funciona con la probadera esta pero bueno vemos el turno así tendremos la respuesta al respecto vamos a la diplomacia antes de dar el turnito nuestra fiabilidad sigue mejorando eso es muy bueno la cuestión es que nadie que yo que me interese con el que me interese tener tratado quiere tratados conmigo por eso no hay nada no me acabas de subir la fiabilidad maldita sea pero bueno vemos el turn y veamos cómo sigue la historia y a ver si los piratas estos se atraven a algo más dientes de oro ¿quieres paz? te dije ya que cuando se la deje a Aimerick la tendré contigo mientras tanto te seguiré pegando en los dientes de oro eso que tú tienes bien rasgo conseguido coste de reglamento 5 coste yo los rasgos de ataque los ignoro debería acabar de desactivar los barcos que lo pienso rebelión inminente si equipamiento hace de puntos habilidades sin asignar el señor ha conseguido motivos edificios dañados señor guarnición de mover decretos disponibles héroes no se han movido investigaciones puestos avanzados disponibles mejoras de puestos avanzados mejoras de construcción no no nombre de personas el contorno seleccionado no me sirve de nada de nothing pero bueno sigamos con esto a ver Larrycito Larrycito mi bonito vamos a reventar a Tom entre Larry y o sea la facción de Tom esta de los Norska entre Larry y Tyrion ahí solito se van a dietir con ella acabamos a dietir de destruir su único arma y yo creo que ya están moribundos podemos cruzar por la lava esa en el turno de hoy no, no podemos porque no alcanzamos el movimiento entonces vamos a hacerlo diferente y vamos a cruzar de otra manera en serio espero que el turno que viene cruce porque a mi me ha pasado que ellos a veces se quedan parados en lugares así donde hay lados y eso se quedan como que parados encima de la lava y el turno que viene no pueden caminar de nuevo y entonces como estás aquí en el rango de la ciudad si no tienes el suficiente movimiento en campaña no llegas o sea no se mueven del lugar yo creo que eso creo que fue un error de juego ese día que me pasó pero igual te quedas perplejo vamos a darle a los enanos al caos y quitemos todas estas ciudades hasta llegar a su mundo en la puerta de su mundo bien el de bar Kislev está ahí mismo y no hay nadie protegiéndolo hay unos pieles verdes por aquí que también machacaremos pero Kislev es lo que queremos coger ahora tenemos el army sí tenemos las tropas sí tenemos la decisión de quitarle a Kislev Kislev 10 13 14 15 16 18 19 ¿no ven? 6 sí 7 son 13 más 6 son 19 ajá y más 2 más aquí arriba son 21 o sea tienen los números para retenerme así que vayamos allá y mostremos a Kislev quién es el amo de este mundo y bueno cómo iniciamos la battle contra bueno en la capital de Kislev bien envié a mi infantería obviamente a cruzar directamente los muros para empezar a subir envié a mi cabería por aquella puerta esta de acá para que la cascaran ya que no había army para retenerlos y si la infantería venía a defender la puerta mi cabería llegaría o sea llegaría antes rompería antes la apuesta de que pudieran detener mi entrada con la cabería mi hacker lo formé cerca del muro para abrir fuego y mis unidades jaladas obviamente entraron para allá para empezar a hacer daño y con el deval empezamos a lanzar magia donde había unidades así como ustedes ven reuniditas paraditas ahí disparándole empezamos a tirar nuestro solo abeam ahí me hizo puré a la formación enemiga le dejó un hueco enorme mientras que el amigo se tiraba también dentro de mi magia que en la cabería se admitió ahí porque quiso y bueno con mis todas las caberías he tocado y empecé a perseguir un poco las unidades así ellos intentaron detenerle un poco con la cabería pero como la cabería es ligera no le pudo hacer nada a los caberías he tocado la verdad algunas de mis unidades del amigo se quedaban mirando un poco los muros antes de empezar a subir y bueno empezamos a tirar nuestra magia y como estamos en un lugar cerrado yo sabía que iban pasar estas cosas nuestra convocación ardiente a la barricada y eso rebotan o sea los hechizos en línea recta siempre rebotan y vuelven para atrás entonces sabía que si le disparaba aquí le iba a doble a esta gente porque el hechizo iba a rebotar en la barricada y iba a regresar y efectivamente miren eso lo dejé en menos del 50% de la vida las tres unidades fue súper buena la puntería que le he sacado yo ahí a la magia con este y bueno en eso empiezan a subir nuestras unidades de infantería totalmente el muro ahí el enemigo intenta retenerlos pero nuestras hermanas de abelón están apoyando de atrás constantemente o sea ya ellos no están disparando están luchando a la melee recibiendo flecha de mis hermanas de abelón y eso a la larga es muy malo es que lo están súper concentrados en este para matarlo tienen ahí una unidad disparándole directamente y otra que viene para dispararle nuestro lindo héroe vigilo está ahí subiendo el muro solo apaleando a los a los que le evitan a los cosas y como pueden ver esta unidad de aquí no le queda nada de vida y aún así sigue luchando a mí esos prendes impresos lo detesto tener que asesinar a todas las unidades por individual que no se retiren nunca y bueno mis tropas se iban apoyando en el muro mientras que mis hermanas los apoyaban desde atrás algunas unidades enemigas perdían totalmente su liderazgo y permitían el paso a mi infantería como entran los niños para allá niños con vista de héroes el colgador le impedía a la mayoría de los tres o sea la mayoría de las unidades a distancia que tenía el enemigo de disparar en eso fíjense que mi infantería mi caballería está empezando ya casi a cascar la puerta queda poco y cuando la cascaron entré para allá porque fíjense que la unidad se formó arriba en muro en vez de esperarme aquí abajo unos locos pero bueno entró para allá mi caballería uno empezó a tomar puntos y la otra empezó a cargar por detrás de las unidades a distancia porque casi todas las unidades son mixtas así que la infantería con proyectiles o algo así aquí pueden ver como el comandante está intentando retener a mis guardianes del fénix pero ya no les quedaba mucho fíjense que hay una unidad aquí haciendo nada ahí parada mirando el show como ves voy a seguir tirando mi magiecita empezamos a hacer daño ahí en área donde el enemigo estaba reunidito estos cagaderos de Thor Cabal también estaban esperando un objetivo y en eso entra mi cagadería para acá una la mando a tomar posición y la otra a atacar al enemigo por detrás era la única unidad que tenía proyectiles que le quedaba toda la vida la verdad era cuestión de darles duro y esto iba a acabar y obviamente mando al asunto también a Eldebar empieza a pegar ahí con su lindo dragoncito dale niño dale ahí está eso es lo que me gusta eso es lo que más me gusta de que esta gente coja andragón en eso llega la caballería a reforzar y bueno los lindos cosar salen volando uy caballeros de Thor Cabal también ya eso ya eso es caos y eso Vigilo se ocupa del comandante o sea del amatante o como se llaman los locos o como se llaman en los kilovitain este empieza a retirarse y al army entero se le empieza a caer el liderazo con eso nos quedamos con Kisev y hacemos puré al enemigo yo lo que no entendí porque el comandante enemigo siempre estaba por aquí atrás o sea siempre estaba dando vueltas por esta área de aquí a veces estaba aquí delante pero más o menos por aquí en vez de ir para adelante a defender pero bueno yo que sabré y bueno así fue esta batalla hicimos leña a los pobres cosar y Kislevitas el pueblo no estuvo muy de acuerdo que nosotros tomáramos estas tierras pero así fue la cosa sí que resistieron los condenados intentaron mantenernos fuera de esos muros pero Kislevitas es mío enemigo muerto en combate enemigo muerto en combate provincia bajo control sí 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 solo tiene nivel 4 que descaro pero tiene nivel 5 que estafa el juego me está estafando pero bueno no pasa nada a ver necesitamos obviamente como está nivel 4 me gustaría sacar armi aquí también o sea para sacar armi aquí en el frente estaría muy bien hay que tener cuidado con los pieles verdes porque tienen dos armi ahí porque se me metan un poco en el medio aunque por lo que veo tienen unidades no tienen nada muchas unidades tier 1 algunos troles tienen números eso es todo lo que tienen los pieles verdes de bubo esto se los va a comer pero no pasa es verdad que recibimos un poco de daño y puede que sea un problema por sus números y nuestros daños pero o sea en combinación las dos cosas pero creo que aparte estamos defendiendo una ciudad que en teoría no debería tener destrucción aparte de las puertas no sé por qué número de brechas en los muros hay una pero bueno yo no abrí ninguna brecha en ningún lado bien el leander ya está listo entonces a ver déjame pensar yo creo que necesitamos un segundo armi aquí o sea uno que se ocupe de Kislev y el otro que se ocupe de los pieles verdes que quedan aquí y de paso enviaríamos entonces un segundo armi a ayudar a Imrik aquí arriba lo que más me preocupa porque le están dando le están pegando duro y entonces creo que enviar al leander para acá será lo más correcto esta forma de ayuda ya viene por el norte también estamos empezando a apretar la fuerza de caos pero solo vienen tres armi bueno cuatro y cinco cuando estos dos lleguen pero entienden a lo que me refiero todavía hay que mantener enfrente y avanzar con cuidado porque podrían abrirnos una brecha y entonces hacerle daño a mis tierras ¿no? algo queremos evitar bien Madeline los niños no tienen nada para defender nada absolutamente nada eso está vergonzoso esto estas peleas así tan aburridas la verdad que no las quiero dejar a cabo la verdad que no destruimos la facción ¿por qué? ¡ah! los enanos habían acabado ya con el armi que quedaba Skatbrand no me fijé en eso si el problema estaba yo muy como centrado en que la pelea iba a ser una Chet y sabía que iba a ser una Chet pero no pensé que Chet muy bueno y yo que pensé a matar a Skatbrand antes de liberarlo o sea liberarlo antes de o sea sí eliminarlo ellos regresan pero como son heridos les damos un tiempo de regresar Skatbrand se piró lo voy a extrañar sí cosas de de presos y carceleros ya él y yo teníamos un entendimiento mundo yo venía yo venía por la mañana entraba por la puerta de trabajo de la prisión él me decía buenos días Deki ¿me traes la comida? sí te traigo cráneos lo voy a extrañar voy a extrañar condenado sí eliminamos a la falsición de cornes sin darme cuenta siquiera es horrible ¿de dónde vino los enanos al cabo esto? ah es una caravana ok ok dije coño de aquí arriba hasta ahí eso es un largo viaje pero muy largo ese viaje ¿para dónde estamos mandando a buscar tesoro ¿verdad? sí como dije vamos a mantenerla por aquí cerca por si acaso marina corre para adelante esta pez a lo mejor que es por el agua por lo menos no te desgastas tanto vamos a tirarte para el agua y avanzas para allá por el agua aparte creo que sin tantas montañas y cosas en el medio bajas como que avanzas más rápido por el mar del kraken y llegarás más rápido al mar helado y a las cataratas de fuego sangriento bueno si es que todavía estamos ahí avanzando Teclis sí lo subió ahí campantemente ya podemos sacar a ver ¿podemos sacar maestro de espada Joteth? no cuatro turnos primero tres estarán estos bueno parece que con Teclis sí me dará para actualizar pero con Lorna no si se va a quedar con los leones automáticamente que Lorna se termine de reclutar empezamos a bajar para abajo automático sacamos un tercer army para mantener el embarcadero del arba protegido y después veremos cómo sigue la cosa bien marina Teclis Jesse Feredulios tú eres el que vas a actualizar el army de Tyrion ¿verdad? coge para acá no espeta espeta quiero recoger este suelto ¿verdad? lo alcanzo no ¿será un tesoro pequeño? sí era un tesoro pequeño menos mal que lo coge entonces a ver valor de los vientos tiene ahora vientos favorables capacidad de movimiento en campaña más 25% eso me ayudará a llegar a Tyrion más rápido sí porque a Tyrion hay que quitarle todo su dame y eliminarlo y darle esto bien Alistair ya puedes empezar eso es bueno bien y ahora te falta un guardia de Fenix ¿qué más te falta? una hermana de Abelon vamos a cambiar esto un poco es que la hermana de Abelon se mete el turno no más y aunque no hizo ningún cambio uy de lo que no debía la pregunta ahora es si nos da tiempo de sacar maestro de espada tres turnos estará listo esto y en tres turnos estaremos listos así que en teoría sí los podemos ir girando y sacaremos maestro de espada también para esta gente y con eso nuestro armistar a full mejor no puede estarlo o sea mejores unidades no va a tener tengo un poco de miedo de que esta gente me quiten terreno la verdad que sí así que vamos a seguir yendo por delante de ella y quitándole todo lo que ella quiere quedarse para yo quedármelo ¿no? ella ha estado aquí dándole vuelta todo esto para coger tierras y yo se las he quitado justo antes de que ella llegue ocupemos directo y así la dejamos sin tierras aquí yo quiero todo esto para mí a ver tú eres al final un ascenso de los caminantes la rana la rana es un noble o es un yo creo que es un loco esto de hotels ¿verdad? entonces vamos a darle sentinela así mejora su defensa a la melee y bueno y su resistencia física es un drama todo lo que todo lo que conlleva ¿a dónde vas tú? no lo sé pero te alcanzamos sí creo que sí entonces Pablo te va a hundir la cabeza ahora sí la cuestión es no tienen nada así pero no llevarla a cabo sería feo o sea los podríamos machacar en dos segundos tienen sus monteros que eso tiene su peligro pero yo creo que fíjense que solo tienen unidades a distancia o sea le tiro toda mi infantería encima y se acaba esto vamos a divertirnos pero vamos a divertirnos que me gustan las batallas estas así todas peleadas vamos allá revintemos la cabeza a los piratitos bien como empezamos nosotros esta batalla bueno el enemigo tenía en su gran mayoría muchas unidades de proyectiles o sea no muy efectivas a la melee y me dije entonces no hay por qué esperar avancemos con todo para allá empecemos rodear con nuestra cabería por ambos flancos avancemos con nuestra infantería y nuestros voladores y dejemos que nuestras hermanas se ocupen de las unidades así que sobrevivan al final entonces avanzamos y obviamente el enemigo no puso ninguna resistencia estaban formando todavía creo que se pusieron algo nerviositos obviamente mi cabería cargó para allá y hizo paz pedía los lindos vampitos bueno lindos hombres y por otro lado lo mismísimo como no tenían infantería ni alabateros para detener mi cabería tenían tres unidades aquí cuatro en el centro contándolo las moles animadas estas no tenían nada para detenerme en eso llegan mis hermanas o sea llegan mis hermanas entre el enemigo en rango de ellas y estas abren fuego mi infantería sigue avanzando lentamente todavía falta tiempo que hay mis dragones se ocupan de los morteros del enemigo para que no disparen tanto y bueno con pablo porque o sea mis dragones ustedes saben son fuertes a la melee pero son muy lentos y los murciélagos vampiros estos son un poco más rápidos así que le tiré a pablo encima que pablo si tiene una buena velocidad y no se le van a escapar de pablo en eso llega mi héroe por el centro y como pueden ver me lindiré y está ahí súper rodeada por el enemigo súper siendo atacada y con todas las unidades a la melee y obviamente por eso el enemigo lo dejó expuesta a toda su unidad de distancia y yo mi infantería y se las comió por una pata mientras que mis hermanos daban apoyo contente y dejándoles caer la muerte del cielo otra caballería acabó con el flanco derecho del enemigo y con el flanco izquierdo así que los saqué de ahí y los hice entrar por detrás pero en lo que se me ocurrió esa idea y sacara a mi mi caballería de ahí y hacerlo se murió el enemigo prácticamente pero aquí este lado si entré porque fíjense la unidad grande esta de moles animada animada sí estaban persiguiendo un poco a mi caballería pero mi infantería estaba ahí ya reteniéndolos pero mi caballería así y los cargue por detrás de ellos nuestros dragones estaban ahí aplastando a los zombies yo creo que no se los comen como son zombies creo que le podría dar dolor de estoma a mis dragones eso se le empieza a caer el liderazgo a muchas de las unidades del enemigo como pueden ver y ahí queda prácticamente la batalla mueren instante empieza a caer el liderazgo nuestras hermanas de Ablox empiezan a fococear a una sola unidad y ahí queda la batalla así fue como ganamos esto de boca para allá ya que el enemigo solo tenía o sea mayormente solo tenía unidades proyectiles bam 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 estuvo bien esta batalla estuvo bien normalmente yo no corro con todo mi ejército para arriba del enemigo pero como tenía el mortero me dije vamos a enviar los voladores y después me dije nene vamos todos para allá seguro va a ser más interesante vamos a coger influencia y dinerito y con eso Pablo cogeó su dragoncito un dragon lunar después te toca uno de otro tipo no te toca un dragon lunar desde siempre entonces vamos a darle un poco de defensa a la melee y velocidad esos dragones tienden a ser muy lentitos y vamos a seguir subiendo la magia hasta que tenga la convocación al diente bien con eso podemos dedicarnos nuevamente a avanzar en territorio enemigo coge para acá bien sandila también tratando de reclutar aquí son unos locos talantes de mi como se les ocurrirán esas cosas a ellos pero bueno ah no no llegamos chat bueno el próximo turno si mala suerte bien con valen ahora tenemos que regresar para acá y son rispilantes y tú no tienes que caerla atrás esta vez inevitable a ver si lo podemos aniquilar antes de que nos quiten la ciudad me imagino que es una capital provincial lo más probable es que la empiecen ese día primero muy probable le diría en caladriere bajar está más o menos aquí estaría bien la risita a ti te movimos ya el torneo también y tirion lucy el leander el arriele aradale madeline lorna marina parece lorna no ok está reclutando por un momento la impresión de que se podía mover dj guard si hace unos segundos mire y no podía ve acá aquí al final no podemos poner estas reclutas más nada molesto pero bueno donde vienen los maestros de espada entonces te los daré bien con eso no todavía me quedan unos cuantos por mover por lo que veo si vamos a bajar con darío para acá para cerrar la posibilidad por seguir subiendo y con alitanar vamos a dar apoyo para acá a ver si coge para acá mi niño así entre tú y pablo se comen lo que queda de la facción pirata ahora sí que movimos a todo el mundo ¿verdad? si tú no llevas parece que hubiera quien más que se podía mover puede ser eso cierto ahora tal pero ahora tal si ya te dije que vinieras hasta aquí ¿por qué te quedas a medio camino? coge para acá yo no sé quién está aquí de caos ahí que está dándole caos a esto a ti ya te dejaste para los adecidos que no sean de adorados de caos sí pero quién es el que está ahí que yo no lo puedo ver serán escávenger al final bien vamos entonces a los puntitos a ver Melin diré tú fuiste la que luchaste hoy no ayer ayer porque no hoy 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 ok a tu comandante de los niveles a ver que le damos a llevar esta vuelta en la cura esta yo siempre la uso porque yo los tiro a ellos con los dragones para allá y velocidad y defensa a la mel no estaría en mal como yo los tiro a ellos con los dragones esos para allá de cabeza contra enemigos para tirar todo lo que o sea para que el enemigo los rodee o caerle y tirarle 50 hechizos al enemigo como pudieron ver en las batallas es súper efectivo que aguanten un poco más y que se den lo suficientemente rápido para cuando estén perdiendo mucha vida y sacarlos de ahí y con el hechizo ese que se los tiro a ellos mismos constantemente me sirve mucho para reponerles la vida o sea para que aguanten un ratico más ahí van a seguir tirando hechizitos bien con eso nos quedamos sin nada que hacer a ver vamos a este talismán tenemos que conciliar no porque esto es para sí para los señores de las facciones así que podemos desecharlo porque ya todos tienen uno bien entonces Rito es defensivo sí entonces vamos a la construidora nuevamente este turno a ver cómo sigue la cosa bien la verdad esta vuelta no tuve que mirar mucho la construcción simplemente me aseguré de que las provincias tuvieran esto activo y ahora la autoconstrucción lo hará todo solo en mi teoría pero lo veremos ahora por cierto lo que no miramos es esto si ven al final lo puso a construir el sólido o sea que al final así es como funciona la autoconstrucción mi gente simplemente pongan el primer rango del edificio y si es posible déjenlo en equilibrado y la y la autoconstrucción se compara sola de subir los niveles de los edificios entonces vamos a la diplomacia a ver si alguien desea algo conmigo enanos locos esto tenemos buenas relaciones por lo que parece te molesta que tenga tratados con Caracadrim bueno la verdad es que nosotros estamos teniendo problemas con ellos porque les molesta que yo tenga tratados con casi todos mis aliados del imperio y contigo y con tu otro compañero así que yo voy a seguir apoyando contigo y si ellos quieren guerra ya que están para acá es perfecto lo reventamos y tomamos un poco más de tierra de territorio para mí vamos a iniciar esta alianza defensiva y veamos cómo sigue la cosa Kislev quiere paz ¿o tú me darías por allá 5000 nada más no ofrecias mucho tu vida Katerine pero bueno debo el turno a ver cómo sigue la cosa osas suplican han puesto fin a nuestro pacto de paz voy a terminar matándolos los inanos de cara Karin han roto el pacto de paz que teníamos asentamiento asediado y eso en dónde un asentamiento mío asediado ¿dónde es eso? ah sí aquí hola 56 turnos mejor turnos restantes para que la guarnición sea eliminada por desgaste pero bueno seguro que me ayudó para mejorar mi diplomacia un poco mi fiabilidad un poco Dios nunca había visto tantos turnos miren estos 56 turnos yo diría que vamos a destrozarlos esto podría haber tocado automático matarían la guarnición pero no es algo que me moleste pero como vienen tantos en números vamos a ver si podemos capturar la azulidad de expansión ¿verdad? eso sería algo algo bueno algo útil partemos y acabemos con los pieles verdes que solo tienen la cabeza pelear y para combo siempre pierden tú sí tienes cara de pocos amigos pero bueno ¿cómo iniciamos esto? como el primero a mí era uno chiquitico y el segundo era el más grande me dije vamos a destrozar rapidito al primero vamos a como que cerrar el paso aquí con los árboles un poco o sea vamos a dejar el paso que había tocado en los árboles para que mi caballería se ubique ahí pero eso fue una cosa que hice más adelante ¿no? vamos simplemente a avanzar y hacer que el enemigo entre en rango mientras que nuestro comandante el de bar le empieza a tirar magia al enemigo empieza a hacer trozos a sus troles y a sus unidades formamos ahí cuando el enemigo vimos que arrancó hacia nosotros ¿no? y obviamente nuestras hermanas Avalon al detenerse abrieron fuego ahí a pura flecha mira que las hermanas Avalon hacen daño de fuego o sea los troles están sufriendo el fuego aquí tienen una un menos 20% de resistencia aquí está debilidad ante el fuego menos 20% o sea son más débiles que en unidades normales de fuego no sé yo que tan efectivo sería atacar pero bueno lance a el de bar directamente para el comandante y a vigilo era ¿no? creo que era vigilo si vigilo y a el de bar directamente para el comandante para acabar con el arma muy rapidito en eso llegan los refuerzos del enemigo pero están por aquí atrás el comandante se apura a dar apoyo aquí adelante pero yo no sé a qué va a apoyar ya yo él hubiese esperado a que la army formara y avanzar contra enemigos con tranquilidad pero bueno en eso era mi entero o sea el primer army que estaba asediando mi nueva ciudad mi nueva adquisición se empieza a retirar pero de una manera violenta dejé aquí los pasos abiertos simplemente porque no me dio tiempo a cerrar con este army o sea lo que fue el army que asediaba me atacó directamente focuseamos con las hermanas de abelón ahí al líder del primer army y atacamos a las unidades adquero con nuestras unidades voladoras después nos retiramos porque vimos al líder llegando y me dije si luchamos con el army nos vamos a meter un rato para eliminarlo va a ser más rápido si dejamos que las hermanas de abelón lo eliminen pero como todavía o sea como estaban llegando los refuerzos me dije vamos a formar simplemente y cerrarles el paso esconder a mi caballería entre los sapos si a algunas unidades se le ocurre la idea maravillosa de entrar aquí e intentar rodearnos que mi caballería se los coma por una pata lo mismo por aquí dejé mi caballería oculto aquí para aquellos que den la vuelta por este riesgo o sea por la fuera de riesgo así mi caballería los coja de sorpresa en el medio del bosque y los atrozos intentar luchar fuera del bosque porque ustedes saben las unidades grandes como la caballería tienen un poco de desventaja en velocidad y eso en terrenos de bosque pero era más bien para que el enemigo no los viera en lo que formaba algunas unidades enemigas regresaron a la batalla o sea de las que se habían retirado pero mi caballería se ocupó perfectamente de ellos el comandante al final como mis unidades estaban formando y eso o sea mi hermana no pude concentrarme en él dejé que mis caballeros de Thor Caban y Eldevar se ocuparan del comandante y cuando a este se le cayó mucho a la vida y se le cayó el liderazgo le metí la tartamanta para tomarlo prisionero y en mi primer personal debí haberlo capturado porque murió justo antes de que se acabara el hechizo de la tartamanta pero al final no estaba prisionero no sé por qué aceptaba esto fíjense que ahí ven como cae el hechizo y tiene como 25 segundos o sea le quedaban como 20 segundos antes de que muriera ven o sea yo no entendí muy bien lo que pasó ahí y al final yo no lo tenía preso una cosa rara pero bueno mi caballería empezó a apretar aquí en el mío porque los vi cogiendo y como quería evitar luchar en el bosque ya saben que me da desventaja a las unidades grandes a atacar al enemigo fuera del bosque me estuve esperando por aquí cuando los vi regresar hice así caqué contra él lo mismo por este lado cuando las unidades definitivamente se terminó o sea terminaron de retirarse volví a parquear mi caballería en el bosque y esperar al enemigo campantemente como ven ver algunas unidades llegaban otras no estaban en un ritmo de marcha lento yo creo que ya porque ya sabían que no tenían posibilidad alguna de ganar no querían llevar a cabo la batalla después de todo ni idea a mí que mis hermanas de balón simplemente abrieron fuego contra el enemigo que se avecina que se avecina nuestra caballería ha cagado con lo que quedaba de primera arma y los refuerzos y entonces nos concentramos plenamente en los refuerzos empezamos a tirar los hechizos ahí con este o el vigilo dónde está se me prendió vigilito ah mirenlo ahí formadito con el arma y esta unidad de aquí como tiene a ver dónde está la habilidad esa perfecto despliegue vanguardia no esto no es acechar acechar esta unidad no se moverá escondida por cualquier terreno o sea no la vimos hasta que estuvieron aquí pero como había mi caballería como les había dicho estaba formando el bosque no permití que el enemigo nos cargara por el flanco de nuestros guardianes de fenex así que le tiré la caballería encima y obviamente hicieron así retirada enseguida y la misión se lo dispensado que está ya estos estaban llegando de a poquitos y obviamente mis hermanas se los estaban comiendo de a poquitos fue una cosa que ya no había futuro cuando nuestra caballería terminó de perseguir a las unidades de primer army que habían vuelto volví a formarlos ahí tranquilamente en el bosque aunque yo creo que ya no participaron mucho más en la batalla y porque ya el enemigo ya no tenía los números para hacer más nada siguieron luchando ahí ven como las unidades ahí están se empiezan a llegar y empiezo a tirar mis hechizitos de convocación a tiente para hacer buen daño mientras que a mis hermanas de blanco les disparaban al enemigo esta unidad se nos escapó un poco pero estas de aquí sí que las uscieron pobrecillos y con ese hechizo prácticamente se acaba la battle a mí me empieza a caerse el liderazgo a full lo único que quedan así un poco convencidos de que tal vez podían hacer algo eran los troles pero como nuestras hermanas de blanco hacen daño de fuego fue una cosa de que corren niños por su vida y así fue esta battle miren denles ahí mis niños lo mejor era también la formación o sea el lugar que escogí porque si se fijan nuestra infantería está aquí reteniendo al enemigo encima de la montaña o sea las flechas de las hermanas no tienen que ir por encima de mis unidades para darle al enemigo sino van en línea recta prácticamente bueno sí siguen tirándolas para arriba pero fue una gran ventaja estar así a medio encima de la montaña y bueno esa fue la battle tiramos unos hechizos más para hacer daño y como pueden ver aquí volvió a rebotar el hechizo y eso fue todo me divertí bastante los ojos seguían mandando unidades para adelante y yo seguía acribillándolos a flechazos al final mataron a dos de los de las tropas de la guarnición pero ni caso vamos a reponer porque entre la batalla pasada y esta nuestras bajas o sea perdimos 56 unidades pero creo que en la otra perdimos 100 y pico entonces ya son casi 200 vamos a reponer para recuperar mi army y creo que capturamos al líder de la facción no estoy seguro creo que la tiré la tata durante tiempo me parece que entre Eddivar y los dragones lo mataron muy rápido creo y no le tiré yo creo que le estaba marcando la tata en ese momento pobrecillo rematémoslo no no hay por qué dejarlos vivir yo creo que con eso se acaba la facción porque ese ya ese fue un golpe ya de por si no les quedan mucho entonces ahora sin armies están jodidísimos están ya muertos la pregunta es vamos para la próxima batalla contra Kislev aquí si está Katarina y tienen un montón de unidades a distancia suponía terminar siendo peligroso con nuestras estamos bastante bien la verdad la cuestión es que a ver qué podríamos hacer para mejorar los stats de Esteban a ver a ver a ver déjame pensar estoy pensando por qué ahora como vamos a tener una batalla contra Kislev me gustaría que mi army estuviera un poco más violento y estos si recuerdo Esteban no era no era de nuestra facción bueno digamos que lo mataron por ahí y yo lo reviví bueno al confederar otra facción entonces le enseñaron esto 3 puntos hay perdido para nada pero bueno no pasa nada supongo que vamos a alegrar en estrategia para que mis fuerzas a la melee mis tropas a la melee hagan más daño y aguanten más y entonces el héroe también vigilo también subió vamos a darle algo a ver qué hacemos vamos a darte rapidez para que puedas alcanzar a Katarina que seguro que va a correr de ti imagino yo que sí vamos a darte rapidez vamos a subirte la velocidad que ya anda montado un oso es verdad que los osos son lento cantidad pero aún así siguen siendo más rápido que tú y acabemos con Katarina uy casi tiro al héroe y hagámoslo por pues podríamos hablar automático sería de risas pero no quiero eso quiero muerte y sangre y batallas duras vamos para allá es de ver a por Katarina vamos a dar y libremos a esto y lista Katarina para recibir nuestro ataque y bueno la verdad es que fallé un poco al principio de esto porque o sea debía haber dividido más miami en más pedazos y entrar por todas entradas por individual ese debió haber ese debió haberlo hecho yo pero me dije nah tienen demasiadas unidades y si se concentran mucho en su fuego en una y no hay suficiente apoyo para detener ese fuego constante podríamos perder una que otra unidad me dije vamos a mantener concentrado vamos a irlo por lo menos en dos para atacar por dos frentes al mismo tiempo y bueno como el enemigo se entró en el frente de mis hermanos de abelón sin siquiera yo tener que entrar a la lucha de la melee o sin siquiera estar dentro de la ciudad simplemente dejé que dispararan al principio y abrieran fuego ahí y se divirtieran con el enemigo a él de barco ustedes saben yo sí lo tiro para allá a que vaya para allá y haga trozos igual que a mis cajeros de cáledos de torgabal que lo apoyen ahí y empecé a tirar mis mages y mis hechizos y mi topehino de fuego ahí y que fuera la melee lindo de este bar ahí mientras los caballeros de torgabal apoyaban y mis hermanas de abelón apoyaban desde atrás en eso mandamos la caballería directo porque el enemigo yo creo que quería detener a este bar y corrió a su caballería para atrás y dejó sus unidades de sus tres o sea sus unidades de proyectiles atrás entonces obviamente mandé mi caballería a atacar también mientras que nuestras hermanas de abelón y nuestra infantería apoyaban desde atrás por el otro lado como pueden ver ahora ya el enemigo ya está más adentro ya no está al alcance de mis hermanas de abelón así que empecé a entrar por el flanco izquierdo de la city y por el centro seguimos avanzando mientras que algunos de los tres leyes disparaban sus flechitas digo sus cosards ya me equivoqué tres leyes disparan munición y los cosards disparan flechitas en eso como pueden ver el enemigo no había dado paso limpio así que empecé y avanzando con mis unidades de infantería y hermanas de abelón las fui formando adentro mientras que nuestra caballería hacía el trabajo adentro y nuestros jugadores de tocabara aplastaban a esas unidades del enemigo ahí luchando a la melea al final los tres leyes por aquí ya habíamos terminado prácticamente hacer la limpieza en la entrada y en algún momento decidí entrar yo no sé por qué me demoré tanto el problema es que no podía ocuparme de todo al mismo tiempo tenía que una unidad después la otra y así podía parar la batalla pero sería un poco feo digo yo y bueno por aquí la cosa sigue igual nosotros dándole a la melea al enemigo nuestro dragoncito haciendo el trabajo nuestro caballero de torga va pegándoles mientras que nuestra caballería entraba para allá y fuimos directamente a por los carros esto lo sabemos que no iban a poder escapar con vida de la caballería y la cosa seguía bastante sangrienta habíamos eliminado casi todos los enemigos así que decidí avanzar con mis hermanas de Abelon y mi infantería a empezar a tomar el punto y a defender esta área de aquí por este lado al fin empezamos a entrar nuestras hermanas de Abelon ahí concentradas en los tres lees para que no dispararan tanto o sea para reducirse el número y no pudieran disparar tanto entra con nuestra infantería iba por ellos ya que no tenían nada defendiéndolos delante normalmente hay uno que otros cosar y cosas por aquí pero no a Vigilo lo mandé para delante un poco fue un poco bobo le quitaron bastante vida antes de que llegara a ellos y les metió en uno o dos espadazos y después se quedó y paraba el bobito terminamos de tomar el punto y seguimos avanzando entonces me dijo ok dejemos que nuestras hermanas de Abelon y nuestro infantería se ocupen y vamos a tirarle a las unidades que hay aquí atrás a distancia de nuestros caballeros de Torgabar y a Etebal seguimos tirando nuestros hechizos de fuego intentando no darle a nuestras unidades y por el rebote darle totalmente a las unidades al enemigo y ahí pueden ver como Katerine está ahí intentando no luchar pero voy a ir con más ya de atrás como pueden ver hacía su daño por el otro flanco ya estábamos avanzando el enemigo había perdido toda esta zona no la podía proteger ya cerré aquí el paso porque todavía el enemigo podía bajar por aquí y venir por debajo del puente y atacarnos por detrás entonces como nuestras hermanas de Abelon no quiero que luchen en el enemigo quiero que tiren flechas nada más las dejé ahí y me dije déjame poder dejar los guardianes para que protejan la retaguardia de nuestras hermanitas de Abelon en eso fuimos por el cañón Grom que en sí es un mottero de Kislev que tampoco tiene ruedas papá ya deslizándose por el hielo a nuestros caballeros de Torcabal para que acabaran con él y no estuviera disparando tanto porque el daño este que tiene en la unidad de hermanas de Abelon a ver esta de aquí es por el cañón de Grom ese disparando a la distancia en eso el enemigo mete a sus osos ahí o sea se va la melee contra nuestra caballería y obviamente nuestra caballería sale muy mal ya que esos ositos son muy efectivos contra unidades grandes y mi caballería tiende a hacerlo es una cosa que es peligroso me dije además sacar mi caballería de la batalla prácticamente y que persigan unidades así que se retiran que podrían volver en eso avanzamos por este lado dejamos a todas nuestras hermanas de Abelon aquí para apoyar porque fíjense lo que nos están tirando encima un montón de cosas de esto disparando flechitas podría ser mucho problema para mi infantería a la larga así que vamos simplemente a abrir fuego para allá y ya le había dado la botín como 5 veces a mi caballería salir pero yo sé que querían quedar ahí a morir pero bueno culpa de ellos por no obedecer órdenes avanzamos por este lado peleando y atacando a las unidades de Stratis pero el enemigo intentaba como decirlo intentaba desocuparlos para que pudieran disparar a distancia aquí en nuestros caballeros les di la orden de atacar pero fíjense yo no sé qué están haciendo es verdad que se les reduce la velocidad por el hechizo eso que tienen de los pieles verdes pero Dios es horrendo a veces se ponen miren la lentitud que tienen ahora tienen 27 velocidades entiendo porque van tan lento pero oye siguen volando deberían llegar ahí al enemigo en línea recta pero no se ponen a doblar ahí alante del enemigo pero bueno en este frente simplemente estábamos reteniendo al enemigo con nuestras hermanas disparando esas unidades de distancia por este otro lado ya estábamos avanzando totalmente no había nada que nos detuviera aparte de unos Stratis pero al atacarlos a la melea ellos obviamente no nada después envié una unidad de guardianes para atrás porque la tuve todo el tiempo aquí protegiendo las retaguardias en caso de que nos atacaran por aquí encima simplemente sacar mis guardianes del fénix y detener al enemigo pero miren a Katerina lo que está haciendo mirenla ella estaba por aquí y ahora subió de nuevo para atacar me parece que quería atacar a la melea a mis hermanas de Abelon y obviamente bajé de nuevo mis guardianes y los tiré para acá porque ya ella estaba en eso estaba ahí cazando tal vez quería tirar hechizos no lo sé como mis hermanas de Abelon están ahí todas acumuladitas un hechizo sería letal para mí pero era eso estaba intentando evitar a los guardianes del fénix y acercarse a mis hermanas de Abelon ahí a la melea creo yo pero bueno por este lado la cosa que pintaba cada vez mejor digo peor nuestra infantería estaba empezando a sufrir mucho y nuestras hermanas de Abelon fíjense están ahí a veces disparando y a veces se quedan mirando y yo no o sea claramente no pueden disparar porque tendrían que darle a nuestras unidades para poder disparar por eso al final las tuve que echar para atrás para que dispararan en ángulo yo detesto cuando les hacen eso siempre disparan en ángulo pero cuando están tan pegadas no lo hacen es sorprendente bueno tiene sentido pero es un poco molesto la verdad nuestra infantería avanzando aquí por el centro siendo detenida por los cosados enemigos mientras que los estrellas intentaban disparar pero como tenían a los cosados en el medio no podían disparar mucho la verdad así que estaban acojoditos al final Caterina se enfrentó a nuestros guardianes de Fénix y empezó a invocar sus leopardos de las nieves y a tirar su magia contra mis hermanas de Ablen pobrecillas y yo no sé qué están haciendo porque están ahí quietas la verdad todo el tiempo tuvieron órdenes y a veces no las cumplían simplemente porque no les daba la gana lo voy a decir así mismo y bueno en eso se le empieza a caer la mayoría de las unidades del liderazgo Caterina está ahí rodeada y me digo si la matamos se acaba esto ¿verdad? porque están durando mucho pero no hizo falta a la mayoría de las unidades que le evita se le estaba cayendo el liderazgo para sus solitas como pueden ver y con eso nosotros ganamos esta battle y acabamos con el último army que tenía Kisslef y bueno como es típico en las batallas de Kisslef tuve que masacrar a todos para poder avanzar uy pedimos un león blanco y bueno tendremos que sacar entonces un maestro de espada eh dios bueno no lo podisteis ver pero digamos que tuve que matar a casi todas las unidades individualmente aguantaron cantidad como siempre hacen los que le evitan tienen unas bolas de acero congelado o sea duro y no quieren morir los hijos de parra como aguantan por eso tuve tantas bajitas eh constantemente regresando y disparando atrás yo obviamente no estaba prestando atención en ese momento detenerme aquí cuatro turnos eso es duro creo que cuando acabemos con Kislev entonces si lo voy a hacer pero por ahora no sería demasiado para mi pobre corazoncito pero bueno después de tantas patadas una de atrás de otro día de hoy duras o por lo menos buenas digamos no duras porque pude hablar automático pero estuvieron buenas esas patadas son las que dan ganas aquí de seguir jugando este juego treinta veces al día pero como es una cosa con el tiempo y yo lamentablemente tengo un día de veinticuatro horas nada más siete días de la semana tengo un tiempo limitado para grabar y hacer cositas para el youtube y bueno por hoy se me ha acabado el tiempo nuevamente aunque yo creo que ya este es el último o el penúltimo capítulo yo diría que va a ser el penúltimo vamos a agregar de mañana y ya y entonces acabamos ya con esta función dado que como pueden haber les he enseñado cómo expandirse exageradamente con esta facción hacer puré a todos lo único que no usé mucho las unidades de las brumas eso es verdad las bebidas las he usado pero es que en mi opinión son un poquito un poquito nada más un poquito peores que las unidades normales lo único bueno que sí tienen son las habilidades estas de acá o sea esas habilidades que te dan al tú asesinar y o sea al tú interrogar al prisionero esas habilidades de pieles verdes y de cosas están muy muy cachondas miren eso una duración de 60 segundos es verdad que te baja la velocidad pero las únicas unidades que tengo en el army de las brumas con este bar son los fénix de calabar de caldabar o caldabar como es que se me van bien espérense gabal lo dije al revés ok bueno lo deducé con 6 en B con E caballeros de Thor gabal que las son muy tochas miren esto una habilidad que dura 60 segundos y hay que esperar 90 para que recaque pero 60 segundos le da un 45 más amadurada 10 más de la defensa de la melee y 8 cuerpo a cuerpo de daño es verdad que te reduce la evolución 60% pero esta gente vuelan por ahí o sea yo siempre espero para tirar el hechizo para que no me afecte tanto lo de la velocidad ya cuando ellos chocan con el enemigo y entonces la otra da un daño básico por arma básica más de 25 un daño preferente más 25% y un cuerpo a cuerpo más 40 inmune a la psicología duración 18 segundos ese si no dura tanto pero igual 18 segundos que estás dando ley al enemigo con 25 más daño básico daño preferente y para colmo un 40 más de cuerpo 40 o sea los locos dan un golpe y meten papas de 100 y pico con la habilidad de esas serían 40 116 una papa de 116 sin contar que te sube daño básico y el daño perforante esta gente tiene daño perforante un 25% tienen 300 daño perforante o sea un 25% sería 75 o sea sube su daño perforante a un 375 eso es mucho muchísimo pero bueno como es una cosa con el tiempo se nos ha acabado vuelto a acabar el tiempo hoy hoy hemos dado pocos golpes es que han sido una batalla tras la otra hemos dado un turnito nada más y medio empezado desde ayer pero bueno medio empezamos desde hoy también así que le hemos dado a los piratitas bien duro le hemos reventado a ambos armistos ambos inclusive y el líder de facción ya volvió pues no sobrevivió sobrevivió a la batallita de ayer puede ser que fue hoy yo creo que fue hoy ya estoy viendo colores ya no sé ni dónde pero en el embarcadero de las bateclis y lorna han reclutado o están en ellos pero creo que en esta serie no vamos a llegar a verlos en movimiento después y no vamos a llegar a invadir aquí pero no pasa nada yo lo disfruté durante el tiempo que hubiera esta serie ya mañana será el último capítulo definitivamente dado que como ya se dijo ya ya les dije esto está siendo muy fácil es triste 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 pero Kislev está a punto de morir tal vez mañana logremos acabar con ellos antes de que terminar esta serie y seguiremos avanzando contra los enanos acá y los pilas verde de esto de acá para conectar las tierras mías y las de Imrig al fin o sea tener sus fronteras ahí con las mías y cuando el niño decida confederation mis tierras estén de un solo lado aunque tal vez debería seguir la serie hasta confeder a Imrig porque era mi objetivo principal pero no creo que no hace falta eso es cuestión nada más de que de que pase o sea él tiene mucha fuerza y mucho poder ahora pero nada más que le derriben uno o dos armies de los que tiene su fuerza va a bajar muchísimo y entonces se va a confederar conmigo al instante o sea lo voy a superar tanto fuerza que va a decir ok me rindo a ti amo y señor por eso no creo que es necesario esperarlo ustedes ya vieron cómo funciona la facción esta la mayoría de los actos son muy parecidos tienen unas que otras temáticas que cambian pero eso lo enseñaré cuando juegue con las facciones por individual avanzamos un poquitín un poquitín nada más con la retirión en el desierto del caos pero o sea no cogimos territorio pero avanzamos llegamos nos acercamos ahí para cogerlo a ver por aquí los enanos van a empezar a recibir hoy palo de lucy o sea mañana recibirán palo de lucy y perderán lo que tienen por aquí y lucy les va a caer desde arriba mientras que Inric intenta defender lo suyo desde abajo nosotros les seguiremos quitando las tierras de caos que Islef morirá mañana o tal vez más adelante pero entonces no pasará Scarbrandt morió hoy por accidente la verdad los enanos los mataron mataron al amigo que tenía y le quité el último que tenían en cities y ya murieron directamente estas tierras no me interesa tanto conservarlas no puedo protegerlas de nadie pero como pueden ver los enanos se han ocupado el clan morsello solito así que lo que debe quedar es aquí y aquí clanes de scavenger que van a morir pronto clan Rictus lo acabamos con él hace rato así que ya no existe ninguno por esta penilla estamos avanzando aunque nos están intentando dar por las nechas pero no decidió correr en vez de luchar o sea y ahorrar alcanza y todo será una cosa que si tiene las huevas lucharé mañana con él aunque este tiene su peligro porque los animales esos que le invocan las bestias se ponen violentas a veces pero bueno gente ese ha sido el resumen de hoy que no tuvo mucho resumen porque la verdad que hoy no hemos hecho mucho hemos llevado muchas batallas larguitas pero eso nos ha comado eso es algo hasta divertido y bueno más nada que decirle mañana nos vemos de nuevo a la misma hora de siempre chao chao y eso ha sido todo por hoy amigos si les ha gustado dejen su like y suscríbanse y denle a la campanita para que youtube los mantenga informados de todo lo que suba hasta mañana y suscríbanse